es hermoso es marca lamborghini canorghini canorghini es la mejor marca de todas siempre compren de este tipo no patrocina carnorghini la mejor marca de canoas en todo el planeta y esta tortuga que se metió adentro de la promoción rotugini vete por otro lado de la cueva ok aléjense monstruos para atrás malditos para atrás de una torcha huyan de la luz malditos malditas animanias engendros es un pavo y creo que esto porque está la acusación del día de acción de gracias por esa razón hasta el pavo porque otra razón no debe haber ya que nunca hubo un pavo matata te ha matado un super pavo nivel 250 matamos lo matamos difícil 5 al caballero de puerta a mano se puede matar se puede matar si se puede lo está consiguiendo lo hizo lo hice comiendo gusanos eso fue épico con la mano solo con la mano mirenla que es eso hola buenos días quieres ser mi amigo 50 de vida lo matamos lo matamos de muerte el tambor este lo vamos a usar cada vez que se muere un dinosaurio atrás de las tumbas bombas uka laka uka 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 laka uka laka uka laka uka uka laka uka laka murieron por un baleonix nivel 2 tigre del aire no recuerdo por qué murió el baleonix nivel 2 el baleonix por unas 4 anguilas eléctricas y casi muere valentín ya que es eso ahí tío corre la mierda corre sos siempre gigante tío que asco mirad 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 el baleonix nivel 3 2 1 empiezas partidas te termina matando una vez y luego todo el tipo Soy yo No puedo creer Para los que no zapan nos vamos turnando ¿Ojo? ¿Hola? Me puse el gorrito en la cabeza Esas cosas del tamaño de un árbol Si Cuidado No se pero ten cuidado porque estas al borde Cuidado porque si saltas y te caes Paso en falso te mueres Si 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 Cuando estas en el borde no puedes dar ni un paso en falso ni desagacharte Ni nada hoy casco Mosquito carmesí Oh no te hago Vamos 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 Si Explotaba Sonido 4k Te hizo mierda contra Hay un casa ahi al frente Vamos Subete Rápido que vienen todos Ay la mierda Rápido rápido Tienes que girar mucho e irte hacia los mas altos iguales No lo puedo creer Otra vez Apagate fuego Bien Acá mira Mira donde estabas Podemos tener mas mala suerte creo que este directo Ay puta madre Puto No 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 Puta madre No puedo creer Tremendo ratonazo viste cobrando los regalos No 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 se vio Esta censurado por el arbusto El arbusto de censura El arbusto censurador Uy que es eso Oh Que mierda 120 de vida Se teletransporto Corre vete 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 Ay que es esa mierda Y si tratamos de matarlo No 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 Ya matamos a un bicho de 50 de vida Tiene 120 te va a matar a ti Espera no Tienes explosiones Vas a morir maldito Ahí quedo Lo logramos Lo matamos Pero igual es divertido romper las vasijas no? Muy satisfactorio No se porque Ahí esta Muy bien Que es tan satisfactorio Por que lo hicieron tan asi? Te lo recomiendo mucho Perfecto Podemos seguir Hay que tenemos una Treve adiccion A romper vasijas Tenemos nuestra casa hecha mierda El vecindario hecho mierda Y el mundo hecho mierda Aparte de los arboles Hechos mierda Bueno igual no sabemos si realmente Todo el mundo esta Osea igual no sabemos si el mundo esta hecho mierda Si uno lo piense si hay una guerra nuclear A pesar de que Todas las bombas se vayan a un mismo sitio Va a afectar a todo el planeta Mira Un taller Oh Atras tío vos Como atras Ahí Mira todas las esporas O lo que pasa es que las esporas son mini medusas creo Sabes tío Murieron? Nooo No pero al menos hay mas medusas Mira mira Ahora si son plagas mierda Son demasiados Es más eliminado el mundo No no Osea ahora es lindo Pero cuando crezcan Hay muchos bosquitos Te quitan carne Perdón carne Sangre Imaginabas que de ahí pueden hacer un clon tuyo Cuando tienen sangre es cuando están como De color rojo Si Con lo grande que son Quitan una banda de sangre entonces no? Pero la pregunta es Donde dejó la sangre Quizás por eso hay ríos de sangre Porque son sangre quitada de sus víctimas Las cuales las echan en el bioma Me quitan la sangre ya Ay me escupe también Te escupe en la cara Eso no me gusta maldito Te escupe tu sangre Como si tu sangre fuera una ofensa Entonces te escupe Voila Perfecto Portal Nether Can't Break Toca entrar Espera Pará ¿Qué pantalón tenes? Uh uh No Empezaba a quemar la casa viste Oh me di cuenta que tengo pantalón de diamante Procederé a quemar la casa De forma épica Yo le he estado quemado ¿Qué hora? Toca entrar al portal del Nether Tan 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 No le bajas casi nada de vida Te va a matar tío Te está rompiendo toda la armadura No me agarró Pero bastante fácil Nota mental no acercarse a las tuberías Hay un sanguinario Raptor Klaus ha llegado ¿Dónde está Raptor Klaus? Y mi regalo Necesito saber dónde está Raptor Klaus Mira ahí está Raptor Klaus Mi regalo Raptor Klaus Pero acá hay como algún regalo Mira Raptor Klaus Este me da algo bueno Guay la mierda ¿Qué es esto? ¿Dónde lo llevamos? Espera Esta es la escena donde corrían Vamos Bien Auto Opa Opa Levantar al mismo tiempo Ir matando a todos Epa ¿Y el barco? ¿Dónde está el bote? Es lo mismo que yo me estaba preguntando Mara roja es el río ¿Qué es eso? Un papel Papel Mira los dioses que no me botan Dioses Bote ahora Ah Ah si Va a dar cosida Tengo que poner un bloque Donde no se podría poner un bloque Tiago es mago Con esto podemos saber que Tiago es Harry Potter No perdón Tiago entrenó Harry Potter Tan 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 Nos cantaba super mal viste Somos demasiado fuertes Somos Terminator Disculpe ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿A quién necesitamos más problemas? No habías pedido ayuda ¿Quieres que te ayude o...? No me maligno Claro No 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 La mataste Tiago ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fue un accidente, estaba poniendo las cosas y pum se disparó Estamos en contrarreloj O sea, no solo tienes tiempo límite para pasarte el modo de supervivencia Sino que también tienes tiempo límite para las misiones Está aquí, está aquí Es complicado el juego, ojo Tienes que tener suerte, timing y saber básicamente como va a tirar alguien muy bien Como para que te de tiempo para todo Loro Ah, 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 ah No Te alejas demasiado Ahora corre rápido Suelto porque me va a hacer bastante daño Mira como, mira como te está sangrando la Argentavis ¿A cuánta vida quedó? Está más cerca ahora Ah, mira quién está acá Mirá, el gatito vino por nosotros Si 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 Lo siento Nivel 12 Vamos allá muchachos Está poniendo interesante la cosa Ahora Ah, ok Bueno, a morir Bueno, a matarlo por lo menos Jedi Esto es para lo que he entrenado Lo único que puede entrenar un Jedi Lo único que puede entrenar alguien para ser un Jedi es otro Jedi o un Sith ¿Qué es? ¿Quién eres? ¿Qué mierda eres? ¿Qué mierda eres? Son nuevos animales, nueva fauna A ver, son Rata Oh, me murió el brazo Muérete Lo partiste la mitad Maldita animania Oh, viejo Vale con el fuerte Bien ¿Alguien más? Bien Ok Te eliminé a este tío los azules, los azules eran más largos eh Solo falta uno azul creo Azul, uno rojo y dos amarillos que no tienen huevos así que Nosotros somos los amarillos Ah, verdad No, no, nos quedan dos personas Este que está corriendo Y el otro que no sabe nada Vamos, vamos los pibes Vamos Somos campeones Ole, ole Que esta la ganamos, nos caemos Viste Estoy haciendo la carrera de los 100 metros, boludo Las olimpiadas Se cayó solo Tal vez él me diga algo de eso No te preocupes Llevaré a esta gente a Sanctuary Claro Tú sigue ahí Muy bien eh No problem Tranquilo No pasa nada Vamos bien ¿Quién te dijo que vamos bien eh? A ver, ahí está ¡Ah! ¡Mutas rachas! ¡Hala verga! ¡Albóndiga! Por ahí fue un rechito Albóndiga soporta todo eh ¡Se pixelea todo! Mirá, mirá, mirá Mirá lo que está pasando Acá hay 50 millones de bombas ahí Hay una banda de vacas Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento mucho Lo siento por un pie No, no Es necesario Es por un pie mayor No corras Acepta tu destino como todos los demás Soy un monstruo No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno, ya fue ¡Nos vemos! Han Salve Un Petro Ejej No kaip 好 Un Petro Un Petro Piwn CC por Antarctica Films Argentina